¿Dónde estarás mi amor que te busco? Hoy no te encuentro, los días no pasaron para mí, ¿sabes bien que yo te espero? Regresa a mi corazón, que aún vives dentro de mi alma, por un error tú te alejas, no quieres tú comprenderme, regresa a mi corazón, regresa a mi corazón. Yo te recuerdo cariño, ayer te fuiste de entre mis brazos, hoy que no estás más a mi lado, quiero que sepas que yo te quise, te quiero y te amaré por toda mi vida, y que el lugar que tú ocupas dentro de mí, nada ni nadie podrá ocupar, solo tú, tú mi vida. ¿Dónde estarás mi amor que te busco? Te busco y no te encuentro, los días no pasaron para mí, ¿sabes bien que yo te quiero? Regresa a mi corazón, que aún vives dentro de mi alma, perdóname si tú me quieres, y olvidas todo lo pasado, regresa a mi corazón, regresa a mi corazón. Regresa a mi corazón, 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 regresa a mi Gracias por ver el video.